¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos en esta sexta edición de Mayo Gallo. Estamos, por supuesto, desde el campus universitario. Betty Torres, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Pues muchísimas gracias. Es un honor estar compartiendo cámaras y micrófonos contigo. Muchísimas gracias por invitarme. Y pues también tenemos aquí la presencia de mi queridísimo Juan Pablo Vistec, quien es el que inició todo este Festival Mayo Gallo precisamente para festejar y para conmemorar el Día del Estudiante aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchas gracias. Muy contentos de estar en la sexta edición de Festival Mayo Gallo. Esperemos que lo disfruten mucho. Tenemos lo mejor del rock de Aguascalientes. Tenemos una curaduría impecable y pues también, por supuesto, las mejores bandas nacionales. ¿Cómo surge la idea de hacer este evento de Mayo Gallo? Platícanos. Bueno, había una inquietud ya desde antes de que se llamara Mayo Gallo. Ya había conciertos similares al Festival Mayo Gallo con una esencia más o menos del estilo. Sin embargo, faltaba como este rollo de hacer un concepto precisamente, un concepto de festival masivo. Y a partir del año 2016 logramos consolidarlo como Festival Mayo Gallo. Bueno, esta es la sexta edición y estamos bien contentos de que el proyecto continúe porque también pues se ha posicionado como uno de los favoritos de nuestros estudiantes. Así es y aparte pues también hacerte el reconocimiento, mi queridísimo Juan Pablo, de que siempre has escogido bandas que tienen un alto grado de trayectoria aquí en Aguascalientes. Entonces, aparte los Abominables, por ejemplo, en esta ocasión pues es una banda que viene de las víctimas del Doctor Cerebro con el Abulón y pues bueno, que ya tiene varias trayectorias. Dyson Sky, por ejemplo, que es una banda de aquí de Aguascalientes y que pues ha viajado precisamente ha hecho, pues ha puesto un nombre de Aguascalientes muy en alto en Colombia, en Canadá y en otras partes de la República Mexicana, ¿no? Así es, bueno, en el ejemplo de Dyson Sky, ¿no? Que mañana se van a tocar al Tattoo Music Fest que es tal vez el festival de metal más importante a nivel Latinoamérica y hoy los tenemos aquí en casa de manera gratuita para todos ustedes, Festival Mayo Gallo. Pero platícanos, ¿cómo ha sido la evolución en estos seis años? Porque evidentemente pues el festival se vio afectado también por el tema de la pandemia. Bueno, Festival Mayo Gallo siempre ha tenido como una evolución, ¿no? Por ejemplo, el primer festival fue muy inclinado al indie pop, poco a poco fuimos incorporando géneros, fuimos incorporando también conceptos, por ejemplo, talentos universitarios, fuimos incorporando los ganadores del concurso de talentos universitarios de rock para que siempre fuera como el premio, bueno, abrir este concierto. Es algo yo creo que tan importante como ganarte un premio en efectivo, participar en este festival es algo importante. Está por ahí también esto de incluir siempre a una banda de algún municipio, como es el caso de Dyson Sky de Rincón de Romos y también tratar de siempre, siempre, siempre incluir algo nuevo. En esta ocasión tenemos, por ejemplo, activaciones para los estudiantes, tenemos stands de comida, tenemos stands en los que los alumnos de la universidad también venden algunos productos de sus propias marcas y por supuesto, bueno, en los géneros musicales en esta ocasión tenemos House, que no habíamos tenido en ninguna otra emisión. Sí habíamos tenido algo de música electrónica con Kill the Clowns, sin embargo, pues era un poco más de Psycho Trans, en esta ocasión tenemos House para que bailen durísimo, tenemos metal del más extremo, tenemos una banda de folk como la que va a empezar y cerramos con una banda oscurísima pero electro para que nos pongamos a bailar al final. Sí, la verdad es que eso es algo que a mí me encanta porque me encanta el metal a mí y pues por supuesto para que todo mundo sepa que el metal también es música pues con un gran alto grado de cultura aquí en Aguascalientes. Tenemos una de las bandas también que ya participó aquí como Here Comes the Kraken, es una banda que también participó a nivel internacional en varios festivales en Europa y pues ahorita también ha tenido una participación con Kill the Clowns, también pues han viajado a otra parte del mundo. Y bueno, pues los invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de esta transmisión porque por supuesto estaremos dándole los pormenores de las actuaciones de las bandas. ¿Tú tienes los nombres Betty? ¿De las bandas? ¿El total de bandas? Así es, vamos a empezar con Somos Tintura que es una banda en su mayoría de chicas a excepción del baterista y posteriormente vamos a ir, vamos a escuchar con Dice in the Sky, vamos a escuchar también a Octavio I, José Octavio I, República del Funk y pues vamos a cerrar con Abominables. Bueno, pues ahí está la invitación hecha, nosotros vamos a continuar porque la fiesta aquí en la universidad pues apenas está empezando. Juan Pablo, muchas gracias. Diviértanse mucho, disfruten y bueno, vamos a romperla hasta que esto se acabe, ¿no? Muy bien, nosotros continuamos. ¡Venga, Abba! ¡Eso! ¡Qué gusto! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y viendo en la fotografía móvil, sin cables, creando personajes hechos por mí, sin nada que decir, sin nada que decir. Sintiéndolo, fingiéndolo, si se transformó el aire, no. Aunque lo escuches y lo buscas, Atlantis ya se puede apartar. Las que no están en el guión, lamentos que no encuentran perdón, conexionamos y borramos o simplemente los agotamos. Amoré al fin del cajón, volvido pauladino, acuérdate de mí, recuerda aquellas noches sin dormir. Palabras cortas sin ninguna intención, es realismo, realismo lo es. Palabras cortas sin ninguna intención, es realismo, realismo lo es. Palabras cortas sin ninguna intención, es realismo lo es. Palabras cortas sin ninguna intención, es realismo lo es. Palabras cortas sin ninguna intención, es realismo lo es. Palabras cortas sin ninguna intención, es realismo lo es. Palabras cortas sin ninguna intención, es realismo lo es. Palabras cortas sin ninguna intención, es realismo lo es. Palabras cortas sin ninguna intención, es realismo lo es. Palabras cortas sin ninguna intención, es realismo lo es. Palabras cortas sin ninguna intención, es realismo lo es. Palabras cortas sin ninguna intención, es realismo lo es. Palabras cortas sin ninguna intención, es realismo lo es. Palabras cortas sin ninguna intención, es realismo lo es. Aunque no escubuches y lo buscas Atlántese hace por otra parte Solo vete 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 Gracias por ver el video 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 Lúna Solo un poco más Luna ¿Por qué te vas Me podrías Tu abrazar Debo de confesar Que he perdido Mi rumbo Luna Dime Mi rumbo Envuél 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 Desvelo 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 Envuél 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 Enuél 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 Enagilidad Limitarnos a existir En lo virtual Desgaste mental Ahora me pregunto Qué pasará con el mar V primera situación Mi caminante especial Bienvenido a prisa vida Falta los sentidos viajan Otra parte, solo es mi impresión ¿O realmente es así? Lo normal es ahora el deslumbramiento Respira lento y vuelve a vivir Fluir Vuelve a vivir Fluir por fin Yo me repito, vuelve a vivir Hay hoteles de incoherencias Artificios en las ciencias Y me repito, vuelve a vivir Extrañado, he disfrutado He contemplado, he valorado Yo me he encontrado Y no dejo de pensar ¿Qué diablos va a pasar con el mar? Sí, ¿qué diablos va a pasar con el mar? Fue la pregunta que nos hicimos en toda la pandemia Porque esta es nuestra canción de la pandemia Y es una pregunta que a la fecha no tenemos respuesta ¿Qué va a pasar con el mar de gente? ¿Qué va a pasar con el mar virtual? ¿Qué va a pasar con el mar de las emociones? Pero lo que sí, sin duda Lo que nos dio la pandemia fue el recordatorio De la certeza más grande que tenemos Y la única Y es que en cualquier momento Vamos a dejar nuestro cuerpo Y lo menos que podemos hacer Es valorar Y agradecer cada instante Sin importar qué chico o qué grande sea Es lo que tenemos No sabemos qué pasará mañana Y lo que fue, ya fue Así que les queremos decir que Y ya disfruta Que ya se va Este cielo que no volverá Y ya disfruta Que ya se va Este cielo que no volverá Y ya disfruta 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 Y ya se va Y ya disfruta Y ya disfruta Y ya disfruta Y ya se va Y ya disfruta Este cielo que no volverá Y ya está Este cielo que no volverá jamás Este cielo que no volverá Este cielo que no volverá jamás Disfruta que ya se va Disfruta Bien, nosotros fuimos Somos Cintura Y en serio muchas gracias Esta es nuestra última canción Pero antes, en el bajo está Guillermina En la batería está Emanuel En el teclado y soniditos está Kimena En la guitarra y pedales está Miros Lava Y yo soy Lluvia Y queremos, gracias, queremos agradecer a la Universidad Autónoma de Aguascalientes Y a todo su equipo por hacer esto posible Y por crear espacios tan bonitos para compartir música y emociones Pero sobre todo, gracias a ustedes Porque sin ustedes nada de eso tiene sentido Quédense que esto apenas empieza Siguen más bandas muy chingonas Tenemos mercancía De hecho, vamos a regalar dos playeras ¿Quién se apunta? Venganse, venganse Bueno, al final la damos Tenemos más mercancía por acá, me parece Y pues nada Con esta nos vamos Síganos en nuestras redes En todos lados somos pintura En Spotify y todo eso que ya se conocen Y pues nada Esto se llama Namasté Se acaba de estrenar Y muchas, muchas gracias Eso no es verdad Esas voces me susurran Tiendo a fantasear Eso es cierto Me aculpa Trato de no estar Inicia el secuestro mental Me convierto en luz de ciudad Artificial Políticamente normal Así es de absurda La sociedad Chua 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 Te volviste a disfrazar Caricias, palabras dulces Dispuestas a envenenar Ya no pasa nada Ya no me hace nada No he podido disimular No naturalmente tóxico Comienza a asfixiar Al parecer esto vuelve a empezar Y te volviste a disfrazar Encaricias, palabras dulces Dispuestas a envenenar Ya no pasa nada Ya no me hace nada No he podido disimular Esto es algo que tú muy pronto sabrás Las máscaras también se cansan de tener Alguien detrás 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 Me peinaron las miradas Me vistieron las palabras Me guiaban por la noche Me evitaba esas pisadas Y jugar a engañarnos Parecía que les gustaba Los ilusos e ignorantes Yo los mando a la... Me peinaron las miradas Me vistieron las palabras Me guiaban por la noche Me evitaba esas pisadas Y jugar a engañarnos Parecía que les gustaba Los ilusos e ignorantes Yo los mando a la... Me peinaron las miradas Me vistieron las palabras Me guiaban por la noche Me evitaba esas pisadas Y jugar a engañarnos Parecía que les gustaba Los ilusos e ignorantes Yo los mando a la chica Me juzgaba Libre 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 Yo soy libre Jodidamente Libre 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias. Gracias. ¿Están seguros? Bien. Ya dijeron que sí, ya dijeron que sí. ¡Córren, ya! ¡Rápido, rápido! ¡Corran, corran, corran! Si alguien ya se sabe esta canción, ya sabe dónde cantar. ¿Y si no? Fluyen. Fluyen, sí, ya lo sabrán. Esto se llama mirar adentro. ¿Qué es lo que cumplir con acerca de un debate? ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es aquí, todos Más fuerte Sigamos Más fuerte 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 Gracias por ver el video.